Muy pocas veces pasa y es una hembra perezoso que está con su cría, pero esto es una escena bellísima y yo sé que a todas las personas de Informe 11 les encantaría verla. Si pueden venir al refugio de una vez porque tenemos que revisarla y ojalá pronto liberarla. Entonces, bueno, nos esperamos. Si quieren llegar de una vez, por favor, ahí nos vemos. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, aquí traemos a una belleza a revisar. Ok. Esteban, se trata de una hembra perezoso de dos dedos. Esta hembra estaba cerca de unos postes de electricidad. Y entonces, la gente, obviamente que le da miedo, llamaron a los bomberos y los bomberos en conjunto la pudimos rescatar. La traemos para revisarla absolutamente todo, porque si este ejemplar está con alguna herida o algo así peligroso, tenemos que tratarlo. Entonces, vamos de una vez a revisarla. Perfecto, vamos. Ya está aquí en la parte de revisión, digamos. Exacto, bueno, entonces acá lo primero que vamos a hacer es revisar todas las extremidades, que no haya ninguna quemadura, como estuvo cerca del tendido eléctrico. Obviamente, también vamos a buscar si hay ectoparásitos o si toda la parte de la boca está bien, oídos. Todo eso tenemos que revisarlo. Y evitar el estrés, yo lo veo bien tranquilo. Sí, claro, esto le hace que sea más fácil revisarla. Los perezosos, como siempre se sostienen desde abajo de las perchas, entonces esto nos permite revisarlo muy bien. Y aquí no hay ningún golpe ni nada. Y siempre, bueno, ella está en una posición defensiva, ¿verdad? Tratando de proteger al máximo a su cría, pero tenemos que revisar todas estas extremidades, que no tengan ninguna quemadura. Acá también. La oreja está muy sanita. Anda, orejitas. Muy bien. Acá puedo enseñarte más o menos cómo son las orejas de los perezosos. Vamos a ver si nos permite lentamente. Y ahí está la oreja, ¿verdad? Y se ve bastante sana. Entonces esta oreja es como la oreja de un humano. Y tiene movilidad también. Entonces ellas, cuando están hacia abajo, ves que la oreja está hacia abajo. Y si algo se mueve, esa oreja medio se mueve para entender qué es lo que está más cerca. Direccionarla. Exacto. Acá podemos ver al bebé. Y el bebé se ve perfecto. Se ve sumamente sano, tranquilo. Y lo más importante, si la mamá está bien, este bebé va a estar súper bien. Bueno, lo que es el movimiento de ellas se ve bastante bien, ¿verdad? Bastante natural toda su postura. Lo que es las patas, muy importante la parte de los tendones que tienen ahí por la garrita. Porque eso es lo que les permite, ¿verdad? Quedarse colgados. Y se ve todo en excelente forma, ¿verdad? A veces se ven muy tiernos, pero digamos, si uno los va a agarrar o tocar, obviamente ya puede reaccionar fuerte. Y siempre van a morder, ¿verdad? Entonces no hay que tratar de tocarlos ni nada más bien dejarlos en su ambiente natural. Y jamás esta especie que tiene una dieta sumamente especializada debe llegar a ser una mascota, ¿verdad? ¿Qué se hizo el bebé? Está ahí escondidito. ¡Uy, qué preciosa! ¡Ay, qué chica! ¡Ay, mi amor! ¡Es el reloj! ¡Ay, mi amor! Han pasado solo cuatro horas, pero me imagino que para la osa perezosa, me imagino que ha sido un estrés mucho más largo de mucho rato, lista para regresar. Sí, está más que lista, todo lo que va, pero no tiene el otro, que es toda la cantidad de casas, cables y el peligro, ¿verdad?, de nosotros. Bueno, importante es informarles que no vamos a revelar el punto exacto donde estamos, claramente, ¿verdad?, por seguridad también del animal. Y bueno, también de otros animales que has dejado acá. Sí, todo esto es una zona enorme de bosque, acá hemos visto pumas, hemos visto manigortos, entonces hay muchas especies. Y lo más importante es que, bueno, todo este gran bosque, hay más de 3.000 hectáreas de bosque que la mamá va a poder utilizar y que la cría definitivamente se va a desarrollar bien. ¿Cuál es la idea entonces, Chodol? Bueno, vamos a poner esto en posición así vertical y esta guagua que está acá, este árbol, va a ser el enlace al bosque. Entonces, vamos a darle tiempito a que ella solita venga para afuera. ¿Y ella va identificando? Sí, claro. Vean la nariz, cómo va tocando esas hojas. Y entonces, aunque sea una ramita sumamente pequeñita, es lo suficientemente fuerte. Ahora sí, vean la velocidad que ya va agarrando, va para arriba. Obviamente, con todo este movimiento de las hojas y todo, los perezosos tienen algo muy interesante, que cuando ellos escuchan las hojas, puede ser un depredador, se quedan quietos, inmóviles. Esa es la manera que tienen para camuflarse de sus depredadores. Si nos quedamos en silencio, posiblemente comience a subir lo más alto posible para evitarnos. Si la mamá está bien, el bebé va a estar en perfectas condiciones. O sea, él se siente sumamente seguro, agarrado de la mamá. Y la mamá ya sabe sobrevivir, va a buscar bien esos lugares en donde alimentarse. Y protegerse también. Y protegerse. Adolfo, me decías que este evento, pocas veces visto. Sí, bueno, en mi caso, que trabajo todos los días con animales silvestres, es la tercera vez que tengo la oportunidad de ver esto. Pero observarlo en vida libre es casi que imposible. Es un verdadero regalo. Totalmente. Y que la gente lo pueda ver más. Muchísimas gracias por permitirnos observar este evento, como decías, único. Y vamos saliendo porque el bicherío nos está comiendo también. Sí, pero definitivamente muy, muy, muy complacido de que todas las personas vean esto, porque esto es la herramienta. Gracias. Gracias.